me doy la bienvenida al día 16 el verdadero aquí y ahora con cuánta frecuencia tu mente ha insistido en que algo está tomando demasiado tiempo la gente no coopera o en que todo tu día se echó a perder el momento presente se nos escapa porque nos dejamos llevar por el pasado o el futuro nos quedamos en blanco nos aburrimos nos sentimos ansiosos distraídos o frustrados porque ese es nuestro estado mental que se proyecta en el aquí y el ahora obviamente no estás presente si tu mente está en otro lugar el propósito de estar centrado en lugar de distraído con atención plena en lugar de despistado es traer de vuelta tu conciencia al aquí y ahora esto se realiza a través de técnicas como la meditación la respiración consciente practicando la gratitud haciendo ejercicios de relajación o simplemente creando el hábito de darte cuenta cuando estás en otra parte pero el verdadero aquí y ahora no sólo tiene que ver con estar presente sino con la plenitud del momento presente y cómo experimentarlo vas a ponerte en una posición cómoda tomar aire inspirando y exhalando a través de la nariz en lo posible entrando a un nivel de conciencia donde el pensamiento central es la plenitud de la vida está aquí y ahora la plenitud de la vida está aquí y ahora el mantra pur nam y dam pur nam y dam pur nam y dam a medida que avanzas en la meditación si sientes que te distraes con los salidos del ambiente o con tus propios pensamientos puedes regresar a repetir el mantra mentalmente pur nam y dam 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.